¿Para qué se quiere tanto en esta vida? Si querer o no querer siempre es igual Si uno se entrega a una mujer con alma y vida Tarde que temprano amargamente ha de llorar ¿Para qué se quiere tanto? ¿Para qué? Si el amor es falsedad, es ilusión Que nos hace llorar y padecer Que nos enferma muy ligero el corazón Porque tengo experiencia, yo lo digo Y que tantas mujeres conocí Reciba mi consejo, buen amigo Ellas aman y después hacen su fin ¿De qué sirve entregarse con locura? Si en pago se recibe una traición Amar es un dolor, una tortura Amar es destrozar el corazón Porque tengo experiencia, yo lo digo Y que tantas mujeres conocí Reciba mi consejo, buen amigo Reciba mi consejo, buen amigo Ellas aman y después hacen su fin ¿De qué sirve entregarse con locura? Si en pago se recibe una traición Amar es un dolor, una tortura Amar es destrozar el corazón Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida, ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor hiere menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida, ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor hiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más tu humilde y orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Que vale más tu humilde y tu orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Lo querido Lo querido No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que una mujer cambia mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que una mujer cambia mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Amado es imposible borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar Esa risa tan tuya, tus labios tentadores Que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya Como él ya no se funde cuando lo besa el sol Por eso aunque otros labios me dieron su ternura Ninguno como el tuyo llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones Fueron los labios tuyos, música en mi cantar Y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores Son esos labios tuyos, mi destino fatal Dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman Se ahonda en el olvido lo que fue una pasión Mentira, cuando mueras y bajas a mi tumba Verás que aún por ti arde la llama de mi amor En mi loca bohemia he amado a otras mujeres Con la fe de infinita del que quiere olvidar Mas siempre me atormentan tus ojos soñadores Y nostálgicamente suspiro al evocar Que de reminiscencias hay en los sueños míos Crepúsculos enteros he llorado por ti Que aún están mis ojos del llanto humedecidos Evocan de esas horas que aún viven en mí Te esperaré Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Cielo mío ¿Por qué me dejas Llorando? No te olvides De mi amor Si tú bien sabes Que tenerte Es mi ambición Te esperaré Sé que me quieres Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración Tu adoración En mi recuerdo Grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Te esperaré Sé que me quieres Y yo seré Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo Grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Quiero compararle a la vida Cinco centavitos De felicidad Quiero tener Yo mi dicha Pagando con sangre Y con lágrimas Quiero tenerte En mis brazos Tan solo un minuto Poderte besar Aunque después No te tengas Y viva un infierno Y tenga que llorar Aunque me mate La angustia De saber que fuiste Y ya no serás Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos De felicidad Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos De felicidad Quiero tener Quiero tener La angustia De saber que fuiste Y ya no serás Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos De felicidad Olga Olga se llamó la ingrata Que en mi vida Que en mi vida ayer A ella con fe y con locura Fue a quien más amé Pero tan impío El destino mío Que me la quitó Y ella despiadada Sin tener consuelo No me dijo adiós Seguí este suplicio Espera y espera Y no regresó Qué pena me daba Al ver que la amada De mi alma se fue Perdí la esperanza Hasta que mi vida Al fin se cansó Y encontré un cariño Un dulce cariño Que se llama Aidez Ella es muy hermosa Buena y cariñosa Y me hace feliz Ella ha dado alivio A mi ser cansado Por esa traición Y en pago A este alivio Le entregó mi vida Y mi corazón Le brindo ferviente Mi amor con el alma En esta canción Ella es muy hermosa Buena y cariñosa Y me hace feliz Ella es muy hermosa Ella ha dado alivio A mi ser cansado Por esa traición Y en pago A este alivio Le entregó mi vida Y mi corazón Le brindo ferviente Le brindo ferviente Mi amor con el alma En esta canción Le brindo ferviente Mi amor con el alma En esta canción En esta canción Lo que te dijeron En esta canción Hazle creer al mundo Que no es así Porque existe la envidia de tal manera Que descubrir pudiera lo que hay en ti Niégalo y di que es odio lo que me tiene Que no has sentido nunca nada por mí Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y que jamás un beso de amor te di Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y que jamás un beso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero niégalo todo y que me siento Para que nadie tronche lo que ha de ser Pero niégalo todo y que es cierto Para que nadie tronche lo que ha de ser Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero niégalo todo y que no es cierto Para que nadie tronche lo que ha de ser Pero niégalo todo y que no es cierto Para que nadie tronche lo que ha de ser Nocturno desde la que deslumbra no te Tu encanto rememoro a cada instante Romance de un momento en que viviera Con el alma iluminada descubriendo en tu mirada Un amor que nadie tuvo para mí Aunque así hago el destino Dividió nuestro camino Y angustiado para siempre te perdí Fatalidad signo cruel Fatalidad signo cruel En mi rodar se llevó El más valioso coyer Que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso Al sitio donde un beso Fue chispa de mi fe Estrella fugitiva de mi anhelo Te llevas por desconocido cielo Detente No me robes la alegría Sin tu influjo luminoso Mi existencia es un destrozo Oh, gitana son tus ojos mi guión No te apartes del camino Bella luz que me iluminas Oh, gitana mi nocturno de pasión Fatalidad signo cruel Que en mi rodar se llevó El más valioso coyer Que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso Al sitio donde un beso Fue chispa de mi fe Odiame por piedad Yo te lo pido Odiame por piedad Odiame sin medida Ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor Hiere menos que el olvido Odiame por piedad Yo te lo pido Odiame sin medida Ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor Porque el rencor Hiere menos que el olvido Si tu me odias Quedaré yo convencido De que me amaste mujer Con insistencia Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Que vale más Yo humilde y orgullosa O vale más Tu débil hermosura Piensa que en el fondo De la fosa Llevaremos la misma vestidura Que vale más Yo humilde y tu orgullosa O vale más Tu débil hermosura Piensa que en el fondo De la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tu me odias Quedaré yo convencido De que me amaste mujer Con insistencia Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Lo querido Lo querido Lo querido Lo querido Lo querido Gracias.